Hoy hablaremos del ámbito escolar. Somos Paul Castillo, Miguel López, Carolina Magdaleno, Julio Flores y su servidora Daniela Sánchez. En la educación, como sabemos, permite grandes cosas. A nivel personal, erradica la ignorancia y con ella la reproducción de formas de convivencia dañinas para la sociedad. Por ejemplo, una persona ignorante tira su basura en la calle. En cambio, una persona con educación posee elementos para comprender la contaminación que esto genera. La educación permite comprender que una vida digna empieza por pequeñas acciones como la limpieza. La educación también abre paso a nuevas oportunidades de desarrollo, tanto personal como profesional. La educación es la mejor herramienta para el crecimiento personal. Existen varias instituciones del Estado mexicano del ámbito escolar. Por ejemplo, está la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Sus funciones son administrar y dirigir la educación a nivel nacional, proporcionar los programas de estudio, acreditación y evaluaciones para todas las escuelas en el país en los tipos básicos y media superior. El titular es Esteban Montezuma. Otra institución es la Institución Nacional para la Evaluación de la Educación. Sus funciones son diseñar y realizar las mediciones del sistema educativo, contribuir a mejorar la educación y su equidad en la búsqueda de igualdad social. Titular, Teresa Bracho. Después está la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Sus funciones, proveer enseñanza de calidad, difundir la cultura, fomentar la investigación profesional de calidad. El titular es Sergio Rodríguez Medina. Luego está el Instituto Politécnico Nacional. Sus funciones, contribuir al desarrollo económico y social de la nación, impartir enseñanza de calidad, contribuir a la investigación, el desarrollo tecnológico y científico, y a la innovación. El titular es María de Lourdes Pérez Guzmán. Finalmente, tenemos la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus funciones, impartir educación superior pública de calidad, contribuir a la investigación de calidad, y formación profesional e integral de los estudiantes. El titular es Eduardo Peñalosa Castro. El impacto que tienen estas instituciones a la Ciudad Mexicana es que ayuda a que los maestros estén totalmente capacitados y preparados para transmitir conocimientos a sus alumnos. Y estas instituciones ayudan a la sociedad mexicana en el aspecto de que mejoran su calidad de vida. Muchas gracias por su atención.